Estamos trabajando ya hace algún tiempo, hemos llevado adelante ya una reunión en otra oportunidad con la Cámara PYME, con la Unión Empresarios, con la idea de implementar en el ámbito de nuestra ciudad una ordenanza que regule lo que son los centros comerciales abiertos. Los centros comerciales abiertos es una actividad de fomento del comercio formal de nuestra ciudad donde de alguna manera se organizan para poder realizar promociones, para poder unificar cartelerías, para poder trabajar en conjunto en, de alguna manera, brindar mayores servicios a los consumidores y de esa manera también incrementar lo que son sus ventas. Allí queremos trabajar con el municipio capitalino, con cada uno de los sectores de la economía formal y de esa manera avanzar en su concreción. Este proyecto justamente fija las reglas de esto en una articulación público-privada que creo que es fundamental para los desarrollos económicos y además también tiene la idea que ha sido propuesto por la Unión Empresario de generar algún tipo de beneficio impositivo a aquellos comerciantes que se sumen en pleno con todos los derechos y todas las obligaciones que establece la ordenanza. Así que si Dios quiere vamos a seguir trabajando con el bloque Justicialita, con los otros bloques que integran el Consejo Deliberante a fin de buscar los consensos necesarios y sancionar esta ordenanza que creo que le va a ser muy bien y va a ser una herramienta más que brinda el Consejo Deliberante a la situación económica tan difícil que se está viviendo. En el día de hoy nos hemos presentado ante todos los concejales para dar a conocer la difusión de un proyecto de ordenanza que nos estamos trabajando con el Consejo Deliberante, con el municipio de Centros Comerciales Abiertos, que es un concepto que el objetivo principal es definir ejes geográficos en la ciudad y poder desarrollar una oferta comercial que genere mayor actividad económica para los comerciantes. Esto también, digamos, el proyecto de ordenanza implica generar mayor infraestructura en el eje donde se desarrolla este centro comercial y trabajar también como objetivo número uno es generar nuevos puestos de trabajo. Esto es un proyecto de ganar y ganar. El municipio se fortalece y se beneficia por el tema de aumento de tasa, el cano de impuestos, el comerciante por mayor actividad económica y el consumidor también porque este proyecto de centro comercial también genera promociones, descuentos y diferentes alternativas para mejorar, digamos, la condición en las compras que hace. Así que, bueno, la verdad, muy agradecido que me hayan recibido. Venimos trabajando hace mucho tiempo en esto y esperemos que pueda avanzar y se dé el proyecto de ordenanza en la sesión de manera de poder empezar. Si bien ya estamos trabajando en centros comerciales, en el centro comercial Tazita Plata que actualmente funciona en nuestra provincia, me parece que darle un marco regulatorio fortalece a la idea. Así que, bueno, en ese camino estamos y esperemos que se pueda dar.